Chicos, que bonito día está haciendo Siento que me estoy quedando un poquito bogeado Voy a intentar abrir el cofre para ver si no me quedo bogeado Voy a mover tantito esto Pero no puedo, no puedo Chicos, creo que ya me he recuperado No, todavía no Pero ya ahorita en un ratito me sigo recuperando Lo que pasa es que estoy un poquito bogeado Pero ya falta muy poco para que no esté bogeado Ya falta poquito para que esté bien A ver, aquí tengo esta carne A ver, vamos a salir un ratito a ver qué hay allá afuera Porque he estado muy solito Ya tengo mucho calor de estar aquí encerrado en la casa No puedo seguirme, ahí está Ya tengo mucho calor de estar aquí encerrado De estar en la casa Ya estoy muy acalorado Desde ayer, creo, no sé Pero sí estoy así A ver A ver qué hay aquí A ver Bueno, ya Bueno, ya A ver Chicos A ver A ver, ya Creo que sigo bogeado otra vez Uy No, sigo bogeado otra vez Ay Ay, pero bueno Ya, ya Ya no importa A ver Ya ahorita se me vuelve a quitar otra vez A ver Si salto un poquito Se me quitará A ver No, no creo Ah No, también siento como que estoy cayendo muy lento Pero ya Ya casi se me quita A ver Vamos a ver Qué hay aquí adentro Uy Qué es eso Qué es eso de ahí A ver Au A ver, qué es eso No, ma Pero si esta no estaba aquí antes Qué es eso Ay, no puedo ver bien con esta puerta Uy Uy No puedo A ver Habrá aquí adentro Algo Habrá aquí adentro No Uy A ver Pero vamos a verlo bien Creo que por aquí Creo que por aquí tengo algo A ver No sé si ya puse Al reto de likes No sé Mientras lo voy a poner Creo que no Creo que no lo puse Para este video Tenemos que llegar A cinco likes Si quieren que veamos Qué hay adentro Qué hay en esa Casa prisión Algo así No he visto bien A ver Este pico está Menos usado Está nuevo Pero por qué no lo agarro Ahí está Y Creía que no le iba Ay Creía que no le iba a agarrar A ver Mientras Antes de salir Vamos a comer Porque no No ha comido nada A ver Ahí está Y me voy a guardar La comida Por si me vuelve A dar hambre A ver A ver No puedo salir Ahí está Ya me salí A ver Vamos aquí A ver ¿Quién estornudó? Se escuchó algo Pero no sé quién Lo haya sido A ver Vamos aquí adentro A ver Vamos aquí adentro A ver Se escuchó Un sonido raro ¿Verdad? Creo que Creo que Ay Se multiplicó la puerta A ver Mientras Vamos a Me he metido sin querer Vamos a cerrar aquí Para que nadie Vaya a entrar Uy ¿Qué ha pasado? Uy No puedo creer A ver Vamos a cerrar aquí Uh Creo que he cerrado mal Pero bueno Da igual No así Porque se ve Luego luego Que está muy lejos Pero ya Hay que dejar eso A ver Voy a guardarme el pico Y ya para que veamos ¿Qué es esto? Uh Esto es como Creo que es una mesa Que Por no sé Qué habrá pasado Pero bueno Se ve Una mesa Ahí Ay Me ha llegado Una notificación De algo Pero Pero No importa A ver Abrete cofre Esta no se abre Ahí ya se abrió Ahí está Este Pero no hay nada En los cofres A ver ¿Qué es esto? Hay una puerta Ahí que No sé quién lo puso No sé si fui yo No lo sé A ver Hay que Ver esto Así Ah No puedo brincar Bien Mira Ajá Pero a ver No hay aquí nada ¿Verdad? Uh no No hay nada Pero No hay nada Ya vamos De aquí Ya Ahorita seguimos Viendo lo de la casa Pero Ahorita Seguimos viendo Lo de la casa Mientras Vamos a ver A la otra casa Que Que hemos encontrado Que hemos encontrado La otra vez Si se acuerdan Que la última vez Encontramos la casa Pues Pues vamos a ver En donde está Esa casa A ver Vamos a verla Vamos a ver Que hay A ver aquí Era por aquí ¿No? Si ahí está Ahí está la casa Porque ahí se ven Unas antorchas Y si ahí está A ver Vamos a verla Un poquito Siento que la tengo Muy abandonada Casi no estoy viviendo Ahí Bueno Pues ni vivo aquí Casi Pues Nomás me la encontré Y ya A ver Bueno Hablando de esta cama Ya que vi esta cama No hay camas En la otra En la otra prisión Casa O Lo que sea Pero no hay camas Allá Si hay cofres Y hay mesa Pero no No hay nada No hay cama Ni baño Ni cocina Tanto siquiera A ver No hay nada aquí No Nada más está esto A ver Y aquí luego Vamos a ver A ver Aquí nuestra cofre No Pues hay madera Hay Piedra Y comida Que Nada más tengo seis Una puerta Antorchas Picos Y Y palas Y arena Y en Bueno Creo que le sigue Aquí en torchas No sé Quién sabe Pero Bueno Da igual Ya Y vamos a Vamos a otro lado Porque Porque no Porque ya no quiero Seguir viendo Esta casa Ya Vamos a otra Ciérrate puerta Ahí está Que no se cerraba Antes A ver Aquí Vamos a ver Chicos Un creeper Ha explotado Y por eso Ya nada más Me queda Un nivel Quién sabe Pero me ha explotado Pero Me gustaba Tener los dos Pero bueno Pero bueno Da igual Ya vamos a A dormir un rato Y ya luego En el día Vamos a ver Lo de la Lo de la casa Esta misteriosa Que Que no se Como Como es que Hicieron eso Si yo estaba Ahí antes Yo estaba Ahí encerrado Quién sabe Quién me habrá Encerrado Pero yo estaba Ahí Pero bueno Ya Me había muerto Cuando un creeper Explotó Y este Se me había Desaparecido Todo Pero Creo que nada más Creo que nada más Se me apretó Una cosa Creo que nada más Se me desapareció La comida Y nada más Tengo el pico Pero Pero bueno Da igual Ya en el día Veremos eso Bueno Ya Ya es el día Y vamos a ver Lo de Lo de Esa casa Que no 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 puedo No puedo salir Ahí está Ya me había salido Ahí Ha sido una cosa Extraña No sé si podría Encantar esto Porque nada No 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 tengo No Me faltan Dos niveles De encantamiento Me falta Me falta otro nivel Ya O me faltan dos O quien sabe Puerta Abrete Abrete Puerta Ahí está Pero como La cierro Ahora Esta puerta Ahí está Vamos a seguir Viendo este problema De la De esta prisión Porque ya estaba ahí A ver Bueno Creo que todavía Siguen Ahí está Puerta Me estorba También Hay que quitarla Y esta también Hay que quitarla Se ha multiplicado Ay no Las dos puertas Se multiplicaron Y ahora tengo cuatro No se vale No se vale Se ha multiplicado A ver Aquí no hay nada No pues Ya Ya dije eso una vez Ya que me hago el tonto A ver Ay Ay Voy a dejar esto aquí Para que nadie sospeche De que De que fui yo El que hizo El que abrió la puerta A ver si Nadie sospecha De todo eso De que What the fuck Creo que Creo que esto era La salida De lo de la prisión A ver Vamos a verla A ver Si era Porque creo que Se ve que si era A ver Me bajo un poquito más Ay Chicos Creo que no era Pero No No era esto A ver A ver Vamos a salirnos ya Porque ya no quiero estar aquí Y vámonos a mi casa Porque Porque De esto de estar En esa prisión Ha estado muy Muy extraño Y no quiero Saber Nada más De esta casa Bueno Que Que otra cosa Podríamos hacer Bueno Acabo de poner Esta mesa De encantamientos Pero no No se que hacer Con ella No tengo No tengo más Este No tengo más niveles Bueno Espero que les haya gustado Que les haya encantado Reventar el botón de likes No olviden dejarlo en los comentarios Si quieren que investiguemos Más Casas misteriosas Como esta Y como la otra Que estaba allá Yo me despido Y hasta la próxima Adiós Yo me despido